Me vestí de negro cuando te marchaste, me vestí de negro y en torno a mis ojos oscuros y graves se formó un gran cerco. Me vestí de negro, mi traje rosado lo guardé angustiada dentro del ropero. Ya que tus pupilas no me acariciaban, dejé de rizarme también el cabello. Ni sedas, ni lujo, ni rullo en los labios, no iban a tentarte con su aroma fresco. Guardé los perfumes, dejé de pintarme, dejé de mirarme también al espejo. Y de pronto, un día, todo fue cambiando. Te fuiste borrando dentro de mi pecho. Otra voz de hombre comenzó a arrullarme y me fui quitando mi vestido negro. Bueno, qué tonta me dije, vestirme de lutos por aquel ingrato que no lo merece. Y otra vez brillaron mis ojos oscuros y fui como un árbol cuando reverdece. Ahora, tu recuerdo no me causa daño. Estás de mi vida tan lejos, tan lejos, que olvidé tus labios por otros más dulces, henchidos de besos.